Hola amigos, gracias por continuar soportándome, acompáñenme en esta historia, sigamos adelante. Al entrar a mi cuartito, todos se alegraron de verme de nuevo. Mi madre me abrazó y me miró con esa mirada de sentimiento de culpa. Correspondía al abrazo. Ella no se imaginaba lo feliz que me hizo al mandarme a ese hermoso lugar, con esa hermosa gente. Y el más fiesta me hizo fue Robert. Este canijo perro como lo quiero. Me sentí mal por haberlo abandonado esas dos semanas. Lo abracé con fuerza demostrando todo el cariño que sentía por él. Cuando encontré a Tom, también brincó de alegría al verme. Al otro día, fui al mercado Jamaica por la comida de Robert. Pasé por el puesto de chiles secos donde trabaja Margarita. Le hice señas con la mano. Sus bonitos ojos brillaron al verme. Corrió a mí, abandonando por unos segundos su trabajo. Hasta que te vuelva a ver. Me dejaste abandonada mucho tiempo. No pude evitar abrazarla. También a mí me dio mucho gusto volver a verla. Te espero en la farmacia de nueve. A la hora de siempre, para contarte todas mis aventuras. Restó con un movimiento de cabeza y regresó a su trabajo. Cuando regresé a mi cuartito, Tom y Robert terminaron más rápido que pronto con la bolsa de pellejo. Oye, chorejas. Necesito que me echen la mano. Giré la cabeza hacia mi padre. Se encontraba acostado en la cama de Leti con la bebé a un lado. Mis hermanos y los cuates jugaban tirados en el suelo, totalmente desnudos. Me salió chamba. Hay que pulir unos baños públicos. Quise interrumpirlo, pero no me dejó. El punto es que es de noche, pues de día están en servicio. Nosotros entraríamos a las 10 de la noche. Quise hablar y nuevamente lo impidió. Ya llevé la máquina y algunos materiales. El problema es que el señor es muy codo y va a pagar muy poco. Bueno, así son todos los españoles. Por lo mismo, no puedo contratar un ayudante. Por eso pensé en ti. Y lo que ganemos será para que coman un poquito mejor tus hermanitos. ¿Qué dices? Ahora entendía su tanto interés por traerme de San Pablo a Tlaxalpan. Apagó de un solo soplo la pequeña y débil llama de esperanza que tenía de él para conmigo. Sentí un piquetito en el corazón. No puedo estar a las 9 y media. Si me esperas, llego a las 10. Le dije un poco decepcionado. Si, chorejas. Te espero a las 10. Vamos aquí cercas. En Lorenzo Puturini y La Viga. No llegué a las 10. Llegué a las 10 y media. Me costó trabajo dejar a mi novia. Pues fueron 15 largos días sin vernos. Cuando entré a mi cuartito, mi padre se alegró al verme. ¡Qué bueno que llegaste, chorejas! Ya me había espantado. ¡Vámonos, mundo! Mi hermano se veía contento de ir con nosotros. Mi padre ya había preparado 6 tortas de huevo con frijol y una botella de agua de limón. Nos despedimos de mi madre y caminamos por el lado izquierdo de La Viga, rumbo a Lorenzo Puturini. Aquí es, muchachos. ¡Vénganse! Llegamos a Lorenzo Puturini, esquina con La Viga. A los baños, La Playa. Propiedad de un español, no muy grande de edad, tal vez de 40 años, de nombre Félix. Yo ya sabía el proceso del trabajo. Y después de acomodar la máquina en el área de trabajo, sabía por dónde empezaríamos. Proseguí a conectar los cables. Calé los tres rollos, uno por uno, hasta los medidores de luz. Mi hermano Edmundo nos ayudó un poco, pues a las 2 de la mañana lo venció el sueño. Él ya casi cumple 13 años. A las 5 de la mañana nos fue a visitar el señor Félix. Es alto, delgado y fornido, piel blanca, con una voz muy varonil, mucho pelo en el pecho y brazos. Parece un chango. ¡Ah! Y pelón, muy pelón. Solo unos cuantos pelos le rodean la calvicie. ¡Buenos días, Sebastián! ¿Cómo vamos con este trabajo? Saludó en su tono español. Al verlo mi padre, me quitó de la máquina y la tomó del maneral apagando el suiz. Bien, señor Félix, mire ya todo lo que avanzamos. Con su puro en la boca, preguntó, ¿y quién son estos muchachotes, Sebastián? Mi padre se sentó en el motor de la máquina y contestó muy orgulloso. Son mis hijos, señor Félix. Se acercó a la banca donde dormía mi hermano Mundo. Y este muchacho está muy chico para que lo traigas a trabajar. Mi padre lo miró fijamente. ¿Tú cómo te llamas? Me preguntó. Mariano, señor. Contesté un poco tímido. ¿Y tu hermano? El Mundo, don Félix. Mi hermano seguía durmiendo plácidamente en la banca que está en el pasillo de los baños. Bueno, Sebastián, ya recojan sus cosas y guárdenlas, que ya mero abrimos los baños. ¿Ya pasaba de las cinco y media de la mañana? Cuando salimos y pasar por el mostrador, gritó el señor Félix. ¡El Mundo! Los tres volteamos a la vitrina llena de productos de limpieza personal. ¡Ven acá, muchacho! Mi hermano aún no conocía a don Félix y se le quedó mirando con cierto temor. Mi padre lo empujó por la espalda. ¡Anda, ve con el patrón! Mi hermano caminó temeroso hacia don Félix. ¡Toma, muchacho! ¡Guarda esto! Le extendió algunos dulces y un billete de 20 pesos. Mi hermano volteó a ver a mi padre, que asintió con la cabeza. Después de ese día, el señor Félix nos fue a visitar una vez en la noche y siempre en las mañanas. Además, nos invitó a bañarnos a diario, en las regaderas de vapor. Él mismo nos llevaba las toallas y los jabones. Le dio por invitarnos a cenar todas las noches, cuando llegábamos a trabajar. Después de cenar, solo mi padre y yo bajábamos a trabajar. Mi hermano se quedaba un rato con don Félix, que lo rodeaba de dulces y le prestaba algunos juguetes que tenía en su cuarto. Más tarde, lo bajaba para que durmiera en la banca del pasillo de los baños. Noté que don Félix tenía un cierto interés muy, muy especial en mi hermano. Y esa noche, le hice una propuesta a mi padre. Mi padre volvió a ver al señor Félix, que quedó unos segundos en silencio, tocándose la barba. Y después habló con firmeza. Véndeme a tu hijo. Metió su mano a su bolsillo y sacó un fajo de billetes. Toma, son diez mil pesos. Anda, tómalos. Miré a mi padre como veía el fajo de billetes con los ojos más que abiertos. Me lo llevaré a España a que estudie en las mejores escuelas de allá. Volví al silencio, mientras mi padre no quitaba la vista del fajo de billetes. ¿Sabes, Sebastián? Yo no puedo tener familia. Y mi esposa anhela tener un hijo. Y este muchacho ya se nos está metiendo en la sangre. ¿Qué me dices? Le tomé la mano derecha a mi padre y hablé. Piensa también en mi madre. Me miró con decepción y don Félix tomó la palabra. Está bien, habla con tu mujer y mañana me platicas. Tarde se le hacía a mi padre por llegar al cuartito. Mi madre ya estaba despierta. No pudo más e hizo el comentario. Oye vieja, el patrón Félix me da, bueno, nos da diez mil pesotes por el mundo. ¿Cómo ves? Mi madre lo miró fijamente y con voz seca y firme contestó. ¿Es en serio? ¿Es en serio lo que me estás diciendo, Sebastián? ¿Es en serio? Mi padre optó por alzar los hombros y abrir los brazos. Agarra tus diez mil pesos y ve a vender a tu abuela. A mis hijos no los tocas. Y desde hoy el mundo no va contigo. Mi padre contestó fingiendo. ¿A poco me creíste, mujer? Solo te estoy vacilando. ¿Cómo pasas a creer que yo quiera vender a mi chamaco? Si los quiero un chingo a todos. Mi padre se acostó en la cama con el brazo en la frente. Pues más te vale, porque te mato. ¿Me entiendes? ¡Te mato! Fue tan grande la decepción de don Félix por la respuesta de mi padre. Y por no volver a ver a mi hermano el mundo. Que sí me conmovió. Sentí un poco de lástima por él. Nunca pregunté a mi padre cuál era su verdadera intención. El trabajo lo terminamos en tres semanas. Por cierto, mi único pago de este trabajo fue un par de zapatos. ¡Ah! Eso sí, a mi gusto. No olviden suscribirse, comentar y compartir este video. Regálenme un like para que Macha Bacanos lo vean. Y activen la campanita de notificaciones. Si les ha gustado mi contenido, los invito a que vean mis anteriores videos. Los quiero mucho. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!